Música Muy buena gente, bienvenidos, estamos en noticias de subsisten Gente, llegó lo que todo el mundo estaba esperando, si todos los subsistancieros estaban esperando Llegó el Alpha 60, gente, si bien todavía no la tenemos físicamente para jugar, para probarla Están los videos que subió Cold Games, subió un video gente, que está, que arrasa con todo Muestra algo totalmente nuevo a lo que estábamos acostumbrados Recuerdan que en el video anterior yo les había comentado que se había filtrado que se iba a venir un nuevo vehículo Se había filtrado que se iba a venir un cuatriciclo, mostrábamos imágenes, estábamos mostrando ahí como podría llegar a ser Comentando un poco del asunto, finalmente Cold Games lo confirmó, lo hizo de nuevo, Cold Games lo hizo No dijo nada y de repente, pum, sacó un trailer, nos muestran lo que está trabajando gente Y la verdad que se ve tremendo, ya mismo nos metemos en el trailer Y por favor, no te olvides de suscribirte si es que querés seguir entregándote las novedades de subsisten Vamos a meternos en el trailer y luego de verlo, nos metemos detalladamente a ver qué es lo que está mostrando Además de lo que está pasando en el trailer, vamos a ver el trailer Primera reacción, eh A ver Bueno, ahí ya tenemos una base, estamos viendo algo nuevo que es una pared Sí, bueno, después lo vamos a comentar, después lo vamos a comentar Vamos a ver el video primero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y lo que se viene! No, 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 esto es tremendo Mirá los brazos robóticos como van construyendo el vehículo Es muchísimo más de lo que esperaba, eh La verdad que está tremendo Podemos ver varias cosas nuevas, eh Yo les voy a ir comentando Ahora después cuando lo revisemos de vuelta Está impresionante Por fin un vehículo en subsisten En tanto tiempo se estuvo esperando Se decían que iba a venir caballos Botes, un montón de cosas Pero finalmente un cuatriciclo No sorprendió con un cuatriciclo, gente Así que vamos a ver de qué se trata Cómo será que se conduce Qué combustible usará Tendrá física, tendrá peso Vamos a verlo A ver qué es lo que nos muestra en el tráiler Si bien es un tráiler cortito Está mostrando algo muy importante Vamos a ver el primer vehículo de subsistence Para conducir A ver cómo lo armó A ver cómo lo hizo Los detalles que tiene son impresionantes Como siempre se destaca el nivel de gráfico de subsistence Eso sin hablar No hay comparación con ningún otro juego Creo yo Ahí está bajando el cuatriciclo Tiene luces Qué lindo que se ve Uy, mirá Allá arriba tenemos La velocidad Creo que es el combustible Aceleración y freno Me parece que es Ah, mirá Tenemos cámara desde arriba Bastantes cosas nuevas Hay algo nuevo que está ahí abajo Que ahora lo vamos a chusmear A ver qué es A ver Bueno, conduce sobre el hielo Bien Buenísimo Mirá, mirá Tiene como diferentes opciones Ahí en el panel de control Del cuatriciclo Qué bueno que está Tremendo Tremendo Bueno, ahora vamos a analizar Parte por parte A ver, gente Vamos a ver Parte por parte A ver Estamos viendo el video Bueno, acá ya para empezar Tenemos en la primer parte Sí, como pueden ver Está el garage Que está hecho con unas rampas Que no son escaleras O parece ser escaleras Pero están diferentes Están como Como que tienen Un suelo encima Sí Después también tenemos Esta puerta de garage Que tiene como unas ventanas Con rejas Sí Se puede ver ahí Que tiene como unas rejitas Eso también es nuevo Yo creo que es único De la puerta de garage Yo no creo que se pueda poner Las ventanas normales Después, bueno Tenemos el garage completo A ver cuando sale Desde abajo del suelo Sí Y los brazos robóticos Que van construyendo Después alrededor Por lo que veo Está todo similar Tenemos el personaje Que está con skin A ver Van construyendo el vehículo Bueno, tenemos las partes Del vehículo Que por lo que se ve Va a tener que construirse Aparte Sí, va a tener que construirse En una mesa nueva No se ve exactamente Sí, se ve la mesa Que está atrás Del cuatriciclo Y se ve que lo está Poniendo de ahí Parte por parte Debe ser que cada parte Tiene su requisito Sí, su recurso Que utiliza Debe haber nuevos recursos Para poder craftear esto Sí Además, como le digo Está la nueva mesa de trabajo Que se ve ahí atrás Que está el personaje Debe haber un nuevo requisito Que seguramente te pide recursos Que deben estar bajo la cueva No sabemos qué exactamente Es lo que te va a pedir Pero ahí se ven las ruedas Que tienen las cubiertas Que tienen la parte de adentro Que tienen todo Son un montón de partes Por lo que veo el cuatriciclo Ahí cuando lo termine de construir Vamos a ir viendo A ver más adelante A dónde Ahí ven que se ve El panel de control Del cuatriciclo Bueno, las luces La parte de adelante Seguramente no se puede utilizar Hasta que no está terminado Obviamente Debe haber un porcentaje Para utilizarlo No sabemos si tiene Daño por caída Si tiene algún Algún decai En cuanto al uso Bueno, ahí ya arrancó A ver Por lo que vemos Bueno, el personaje Está subido encima Tipo así Bien motorizado Y se ve arriba Tenemos el Esto si no me equivoco Es el combustible Después tenemos La aceleración O sea La velocidad en la que va ¿Esto qué es? ¿Sabes que no sé bien Qué es esto? Es como una perilla No sé si serán las luces Porque está en la L Dice Puede ser que sean las luces Las luces Y R ¿Qué dice? Del mouse eso Debe ser el acelerador ¿Con la R se acelera? No Bueno Vamos a ver las cámaras Vamos a prestar atención A las cámaras A ver Tenemos una cámara Que va de lejos Esto no sé si será una cámara Con free cam Que lo están enfocando No creo Porque como está arriba El La interfaz del coche Debe ser una cámara Del auto También tenemos una cámara Desde arriba Tipo cenital Y tenemos la cámara Desde atrás Que se ve mucho mejor todavía Es más fácil para manejar ¿Sí? Esto va a estar mortal Para lo que es el juego Jugar con gente No sabemos si se va a poder Chocar gente Si se va a poder Chocar animales No sabemos Todas esas cuestiones Después también tenemos Acá abajo A ver Hay como una pieza nueva Abajo Que son como unos tornillos Andás a ver Para qué deben ser Quizás debe ser Algo que te pide Para poder reparar El vehículo Si se llega a romper Si se llega a estrellar O pasa algo La barra verde Que es la de vida No La de correr Y la de vida Está en cero ¿Por qué está en cero? La vida del vehículo esa A ver Vamos a ver Cuando sale de vuelta A ver Ahí no aparece La barra de vida Y cuando se mete En la otra cámara Aparece la barra de vida Cuando está desde atrás Ahí Ahí está la barra de vida Pero está en cero Después tenemos Bueno El recurso que les dije Del tornillo eso Tenemos el panel de control Que está adelante Que tiene como unas luces celestes No sabemos si es Algo que tiene que ver Con el cuatriciclo Que muestra el terreno O algo de eso Por lo que se ve Es como que muestra algo ahí Habría que chusmear A ver bien Qué es eso Se puede andar por el hielo Ahí lo muestra mejor todavía Si Nada Hasta ahí tenemos entonces El cuatriciclo Y bueno gente Ahí termina el video La verdad Sin palabras O sea No dice nada ¿Cuánto? Casi tres meses No dijo nada Y de repente Pum Lanza video Lanza video Que tapa la boca de todos Que Todo lo que se venía rumoreando Si es cierto Se cumplió Así que gente Todo lo que se vaya rumoreando Todo lo que se vaya filtrando Estén atentos a mi canal Porque yo lo voy a filtrar Lo voy a anunciar Lo voy a mostrar Y les voy a contar Todas las novedades Que se vengan para el Alpha 60 Gente hasta acá el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Dejame tu comentario A ver qué te pareció Este cuatriciclo Esta Alpha 60 Que se viene Ah y antes de terminar De esto Cold Games Solo le mandé Hace un rato un mensaje Y me dijo claramente Donde está el mensaje Acá Le pregunté Si podía probar Esta beta especial Donde está el cuatriciclo Para probarlo Para poder utilizarlo Si Para poder traerles Un video a ustedes A ver de cómo es Más el tema De la conducción Y demás Si Me dijo Hola gracias Todavía estoy trabajando En la construcción ¿De qué? Del Alpha 60 Todavía faltan muchas cosas Como los recursos necesarios Para crear los nuevos elementos Es esto que les decía De los recursos nuevos Que tiene que poner Seguramente en la cueva profunda Va a poner recursos nuevos Para ir a buscar Para construir El cuatriciclo Si Dice Pero trabajaré Para preparar Para preparar Una versión de prueba temprana Si yo le dije Que me avise Me dijo No hay problema Que me va a avisar Así que Ni bien tengamos La versión de prueba temprana Si nos da acceso Con un código especial O lo que sea Como fue en el Alpha 50 Como fue Cuando me mostró Los 64 bits Y me había dado el código Si Si hace de vuelta esto Yo lo voy a estar probando Y se los voy a traer Para que lo veamos todos juntos Si Gente Hasta acá el video del día de hoy Por favor Suscribite Para estar enterado De todas las novedades De subsistence Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!